A ver, no, 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 Teresa. ¿Por qué no me lo quieres enseñar? ¡No, Teresa! ¡No, Teresa! ¿Es esto? ¿Lo que no querías que viera? ¿Que estás dibujando a mi marido? ¿Sabes qué? Con mi esposo no te vas a meter. Y lárgate de esta casa. Lárgate para siempre. ¡Que te largues de esta casa! Teresa, no es lo que tú te imaginas. ¡Lárgase! No necesito que me expliques absolutamente nada. Y te advierto que voy a hablar con Luisa para que no te vuelva a abrir las puertas. ¡No, Teresa, jamás quería eso! Ah, pues eso lo vamos a ver. ¡Lárgate! ¡Venga, Teresa, te larga! ¡No, Teresa! ¡Te largas de aquí! ¡No es lo que tú te imaginas! ¡Tita! Tú eres mío. Tú eres mío, Arturo. Y esa tipa no se va a meter contigo. Me fue muy bien con los alemanes. Les encantaron los diseños que propuso Lucía. Solo quieren pequeños cambios en el logotipo. Lo siento, mi amor, pero... Lucía ya no va a trabajar con nosotros. ¿Renunció? ¿Pero por qué? ¿Qué te dijo? No, 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 mi amor. No renunció. Yo la corrí. ¿Pero por qué hiciste eso, Teresa? Te dije lo importante que es para el proyecto con los alemanes. No solo como traductora, sino por los diseños que presentó. Y también te dije que tus celos son absurdos. Ella solamente es amiga de... ¡Absurdos! Absurdos. ¿Y por eso se ha dedicado a pintarte mientras estás con ella en la oficina? ¡Mira! ¡Mira! ¿Qué tanto le ves al dibujo que te hizo esa tipa? ¿Qué? Tengo que reconocer que es muy buena. Es obvio que Lucía heredó el talento artístico de su madre. A ver. Dime una cosa, Arturo. ¿Estuviste posando para que esta tipa te dibujara? Por supuesto que no. ¿Cómo puedes pensar eso? ¡Ya no estoy tan segura, Arturo! Has cambiado tanto que hasta te desconozco. ¿Según tú en qué he cambiado? Haces cosas que jamás pensé que pudieras hacer, como las borracheras. Cualquiera que te escuche diría que tu vida a mi lado es un infierno. ¡Ay, bueno, tampoco ha sido un lecho de rosas! Cuando bebes, Arturo, me insultas, te disquitas conmigo de todos los problemas que tienes con el dinero. ¿Eso hice? Sí, 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 pero no tiene caso que discutamos sobre ese tema, porque seguro me vas a salir con que no te acuerdas. Y por si fuera poco, ahora tengo que aguantar que estés coqueteándote con Lucía. Te juro, Lucía, no me interesa para nada. Por favor, Arturo. Con eso de que conoces a sus papás, ella es una refinada, de buena familia... Eso no quiere decir que a mí me importe como mujer. Entiende que es la mejor amiga de mi hermana. Creí que yo era la mejor amiga de Luisa. Tú eres su cuñada y ella te quiere como la hermana que nunca tuvo. ¡Maldita la hora en que Lucía empezó a trabajar contigo! Hiciste mal en despedirla. Y eso no es todo, porque ahora mismo voy a ir a hablar con Luisa para que deje de tratarla. No quiero volverla a ver por aquí. Teresa, no, no. No. Ahora mismo voy a... Teresa, deja de comportarte como una niña chiquita. Esto no te lo perdono. Ahora mismo voy a hablar con Luisa. ¡Suéltame, Arturo! ¡Suéltame, Teresa! ¡Ay, Teresa, perdón, perdón! ¿Qué pasó? Ya no soporto todas las estupidez es que me hacen tu hermano. ¿Qué pasó, Arturo? Luego te cuento. Ahora tengo que ir con Teresa. No, 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 no. Espera. A ver, este no es un buen momento. ¿Qué no ves cómo está Teresa? Deja que se calme y luego la buscas. Explícame. ¿Qué es lo que pasó? Explícame. Es que Teresa se molestó mucho porque descubrió que Lucía me estaba dibujando y la corrió. ¿Cómo que la corrió? Sí, se puso celosa. Ella cree que yo estoy interesado en tu amiga. Ay, qué pena que se haya dado este malentendido. Lo siento mucho. Me siento muy mal, Arturo. ¿Y tú por qué? Porque yo le pedí a Lucía que hiciera ese retrato para dárselo a Teresa. También le pedí que hiciera uno de Teresa para ti, para que cada uno tuviera el del otro y cuando lo vieran recordaran lo mucho que se aman. Teresa, ¿a dónde vas? Fernando, llegas como caído del cielo. ¿Qué pasa? Ahorita te explico. Por favor, llévame de aquí. Claro. Vamos. Ahora que ya estás más tranquila, cuéntame. ¿Por qué saliste corriendo de la casa? Me enteré de algo terrible. ¿Qué cosa? Sé que tú eres muy amigo de Arturo y a lo mejor no me has querido decir nada. Pero también eres mi amiga, Teresa. En eso tienes razón. Por eso me alegra que seas tú mi confidente en algo que es tan delicado. ¿De qué se trata? Arturo me es sin fiel. ¿Estás segura? Sí. Arturo anda con Lucía. Jamás lo hubiera imaginado. Perdóname que te lo diga, pero seguro Luisa también sabe algo. Esa tipa es su mejor amiga, ¿no? ¿Te das cuenta? Los dos me traicionaron y yo de tonta que no lo quería engañar y por eso... por eso me resistí a esto que siento por ti. Ya no me importa nada. Nada. Ay, me tienes loco, Teresa. Álvaro. Es Arturo. Ahora no lo voy a contestar. Deje su mensaje después del tono. Teresa, por favor, llámame. Eso del dibujo fue una confusión. Lucía no anda detrás de mí. Fue Luisa la que le pidió que hiciera ese retrato mío para regalártelo a ti. Fernando, yo ya no voy a tener consideraciones con Arturo. Voy a hacer lo que en verdad deseo. que es estar contigo. Claro que tenemos que hablar. Pero antes dime, ¿dónde estuviste todo el día? ¿Qué más da, Arturo? Es lo mismo si te explico o no porque nosotros no podemos seguir juntos. ¿Qué? Es la verdad. Por eso es mejor que... Un momento, Teresa. ¿Cómo que no podemos seguir juntos? No me puedes obligar de hacer lo que no quiero. Estás enojada sin motivo. Lo que tú crees que es un detalle amoroso de Lucía hacia mí no es más que un detalle que Luisa quería tener con nosotros. ¿De qué estás hablando? Luisa le pidió a Lucía que hiciera un retrato mío para regalártelo a ti y uno tuyo para dámelo a mí. No te creo. Entonces, háblale a Luisa. Tú la conoces y sabes que no te mentiría. No puede ser. Pues eso fue lo que pasó. Lucía es inocente. Créeme, no hay absolutamente nada entre Lucía y yo. Tal vez porque no ha habido tiempo para ello. Pero claro que le gustas. Estoy convencida de que así como Luisa ha estado enamorada desde siempre de Fernando, Lucía lo ha estado de ti. No, ¿cómo crees? Una como mujer se da cuenta de los detalles, de las miradas y para mí es evidente que Lucía quiere estar cerca de ti. No seas tontita. Eso que tú crees no es cierto y aunque así fuera yo no tengo absolutamente ningún interés en ella. De todos modos me alegra verla corrido y mañana voy a hablar con Luisa para que ella en ese momento... No, no, no. Lucía no puede quedarse sin empleo. Primero porque no es justo y segundo porque yo trabajo muy bien con ella. Además, los alemanes con los que ahora trato quieren hacer la parte del proyecto. Que ella se encargue del área de diseño... ¡De ninguna manera, Arturo! Yo no voy a permitir que ella siga cerca de ti. ¿Y así quieres que mejore nuestra situación económica? Teresa, no seas caprichosa. Es más, Lucía no solo va a seguir trabajando para nosotros, sino que tú le vas a ofrecer una disculpa. ¿Qué? Lo que oíste, Teresa. Es lo que corresponde y es lo que quiero que hagas. Bienvenida, Teresa. No puedo creerlo, Fernando. Estás aquí. Pero no entiendo por qué viniste. Por ti. Porque ya no puedo estar sin ti. Fernando, 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 Fernando. Si vine a Zacatecas fue para tratar de olvidarte. Porque me pasa lo mismo. no puedo estar sin ti. Entonces, deja, Arturo. Divórciate. ¿Para qué quieres que lo deje? ¿Para que tú no tengas remordimientos y puedas estar conmigo? No. No, Fernando. Eso no lo verán tus ojos. Todos tenemos un límite. Y yo he llegado a mí. Y yo aposté por el amor de Arturo aún en contra de mi propia madre que prefería que yo siguiera con Mariano, pero después todo cambió. Teresa. Teresa, mi amor, si ya no eres feliz, yo insisto en que lo mejor es que te divorcies. Tal vez lo haga después de que te cases con Luisa y te vayas lejos, cuando sepa que no voy a volver a verte, tenerte cerca, a querer tocarte, a besarte. porque te amo. Ay, qué deseo, Fernando. Vamos adentro, Teresa. No, 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 no puedo hacer esto, Fernando. ¿No? Mientras sigas con Luisa. ¿Quieres que rompa mi compromiso? Yo no puedo hacerle eso a Luisa. Y menos faltando tampoco para la boda, Teresa. Tú sabes que fui la primera en querer alejarme de ti, la primera en pedirte que pensáramos en Luisa y Arturo, pero también te conozco y sé que estás acostumbrado a que todas se rindan ante ti. Uno no puede negar su esencia, Fernando. Sí, Teresa, uno puede cambiar cuando se enamora. Entonces, si estás aquí, quiere decir que nunca te enamoraste de Luisa. Yo lo que siento por ella no tiene nada que ver con lo que siento por ti. si eso es verdad, Fernando, entonces no debiste venir nunca porque al verte compruebo que me enamoré de ti. Ella no puede pensar en nada más que tenerte conmigo para siempre. Teresa. Sí, mi amor. Ya no me importa nada, nada más que ser feliz a tu lado. Entonces, ven, quédate conmigo. No, 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 Fernando, no. tenemos que hacer las cosas bien. Yo debo divorciarme de Arturo y tú romper tu compromiso con Luisa. esa mujer fue mi amiga maldito sea que el día robó lo que más querida Y todo por ambición Ya sé que ella es tan bonita